Buenos días más, yo soy la comadreja y esto es La muerte de Zombieman, parte 2 Sexta y última ova de la segunda temporada de One Punch Man ¿Pero por qué parte 2? se preguntarán Bueno, eso es porque la ova 6 de la primera temporada También se llamaba La muerte de Zombieman Ova de la cual también hice un resumen y ya está en mi canal Y esta es la parte 2 Porque en esta ova ocurre algo similar a la otra ova Bueno, dejando eso de un lado podemos comenzar Nuestros héroes clase S se encuentran en una montaña nevada Porque están buscando a un monstruo que está causando desastres a los habitantes de dicha montaña Pero al no encontrarlo se dirigen a una cabaña privada propiedad de la asociación de héroes Donde se encuentran con Saitama, Genos y Flash Flash Quienes ya estaban ahí desde más antes Entonces se ponen de acuerdo y comienzan a elegir sus habitaciones Y mientras eso sucede aparece Sonic Quien se encontraba en la montaña entrenando Y al ver que Saitama se encuentra en la cabaña decide aprovechar para vengarse Pero los héroes se tardan mucho tiempo en elegir sus habitaciones Por lo que Sonic termina congelado afuera de la cabaña Y cae sobre la ventana Entonces nuestros héroes lo capturan y lo amordazan Pero luego le dan comida, bebida y calefacción a Sonic Luego cuando cada quien está en sus habitaciones Sonic decide escapar pero ya no se da cuenta y lo enfrenta Y al atacarlo levanta mucho polvo Lo que hace estornudar a Saitama Lo que luego causaría una gran explosión Explosión que termina matando a Zombie Man Bueno nada más por unos cuantos segundos Porque rápidamente Zombie Man vuelve a la vida Y se levanta Porque bueno Zombie Man prácticamente es inmortal Pero nuestros héroes se cuestionan Quien habrá causado la explosión Explosión que si hubiese alcanzado a alguien más Lo fuera matado Entonces deciden culpar a Sonic por la explosión Pero Sonic dice que él solamente tiene problemas con Saitama y nadie más Por lo que Dotei empieza a hacerles preguntas a todos los demás héroes Pero todos parecen decir la verdad Luego reciben una llamada de la asociación de héroes Y les dicen que el monstruo que están buscando Está acercándose a ellos Y que tengan cuidado con él Y un momento más tarde El monstruo se aparece en la cabaña Y como todavía no han encontrado a un culpable Deciden echarle la culpa al monstruo y castigarlo Y mientras todo esto pasaba Flash y Flash simplemente se relajaba Y nunca se dio cuenta de lo que pasó Y bueno majes Esto ha sido todo Espero les haya gustado este resumen Y con este termino con todas las ovas De la primera y segunda temporada Si no han visto las otras ovas Ya saben que pueden entrar a la playlist que está en mi canal Y ahí van a encontrar todas las ovas De One Punch Man Y con esto ya solo nos queda esperar Que salga la tercera temporada Y bueno Dicho todo esto Se me cuidan Adiós